Indígena, las cosas son diferentes, una que seas indígena y que tengas la mente de indigente ¿Sabe por qué? Porque no es suficiente, es conformismo más que evidente ¿Por qué hablas de lo material? Indigente en la moneda pero no en lo mental Entiende lo que te vengo a responder, cada vez que con las rimas siempre vengo a entretener Au, sí, la verdad que le pongo empeño, un indigente ya no tiene sueños Por eso dije mente, nunca hablé de lo material, sé más elocuente Yo te hablé que soy pobre mentalmente, no puedo presumir algo ante la gente Entiende de verdad que hoy día te embarro, no presumo de tener tanta plata ni de subirme a un carro Es cierto, eres pobre de mente, muy bien, estás mejorando, me parece bien que tú lo aceptes Ay, es porque tú mismo lo has dicho, hoy te hago tu nicho, te vas sin un capricho También, pero igual que aquí te traspaso, yo solamente quería explicarte lo que seguían estos lazos Porque de verdad me dices que soy indigente, pero como fría de indigente la simple representadora es el baguazo Ah, sí, el baguazo, ni siquiera has venido ahí, cállate en la boca y no le falte ese respeto en fría La verdad que tú eres malo, no dan ese lazo a que la espinal, él te entregó con lazo de regalo Azo de regalo te hago daño, como que no existía ahí, si el baguazo imbécil fue hace 5 años No tienes nada de historia ni nada de criterio, vengo resolviendo todos tan estériles Te dije que no has vivido ahí, yo nunca me contradecí, ¿entiendes hermano? Yo me loco así mientras tú te estás hablando de la época de Sidiz Sidiz, ¿qué tiene que ver eso? Yo te hablé de mi vida, del Perú y del puto este progreso Entonces de verdad, esto que llueve, señora por favor, decir que se lo lleve Sí, que se lo lleve entre hombres, mientras está este huevón que se caiga entre escombros ¿Entiendes hermano? La verdad, que se lo lleve, ¿por qué te quejas con tu mamá? Con tu mamá, la madre es una sola, siempre tienes que representarla en la rola De verdad, que tú eres detestable, así sea mi madre, igual yo la considero muy honrable Muy honrable, muy honrada, se dice, cállate en la boca que tú te contradices ¿Por qué muestras a terceras personas? Que conmigo no pueden funcionar tus neuronas Mis neuronas funcionan contigo, con las de cualquier persona, en tu barrio y también en mi zona Lo puedo hacer de cualquier manera, te cagaste stick, te he ganado y sin sacar fulera ¡Tiempo!